Canal 12, el canal de aquí. Advertencia, Canal 12 no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente espacio. Las opiniones expresadas y los productos promocionados son responsabilidad absoluta del productor del programa. Aquí comienza Notizabanas, la información veraz y oportuna. Siete personas heridas a machete en medio de riña en el barrio Puerto Arturo de Cincelejo. Carro de valores de la empresa Prosegur arrolla a siete personas que resultaron heridas, hecho ocurrido en la troncal de Occidente. Fleteros hurtan 12 millones de pesos y son capturados por la policía. Uno de los presuntos delincuentes resultó herido con arma de fuego. Policía recupera siete de los diez violines que habían sido hurtados de la Fundación Batuta. Y en deportes, Rehabilitar participó activamente de las Olimpíadas Especiales Inter Cincelejo. Bienvenidos a la información en Notizabanas. En tres hechos de intolerancia registrados la mañana de hoy en la ciudad de Cincelejo, seis personas resultaron heridas con arma blanca. En tres hechos de intolerancia registrados la mañana de hoy en la ciudad de Cincelejo, seis personas fueron gravemente lesionadas en riñas causadas con arma blanca. El primer hecho se registró en el barrio El Poblado, en la zona sur de Cincelejo. En medio de una riña originada por el robo de un marrano, cuatro hombres se causaron heridas con machete. Los afectados del robo del animal fueron identificados como Luis Alberto Vergara Medrano y John Jairo Vergara Medrano. Así, narró uno de los afectados lo ocurrido. Por su parte, los otros dos heridos son Carlos Osuna Suárez y Diver Osuna Suárez. Una de estas personas es indicada de ser la responsable de adoptar el animal, motivo por el cual se registró el hecho de intolerancia. Por otra parte, en el barrio Alto del Rosario, en medio de una reña por el robo de unos mangos, resultó lesionado en una mano Fernando José Gutiérrez Contreras. Según cuentan testigos del hecho, la responsable de esta herida sería una hermana de la víctima. Finalmente, en el barrio Tierra Prometida, en medio de un presunto caso de violencia intrafamiliar y contra la mujer, resultó lesionada al parecer por su compañero sentimental, Andrea Carolina Romero Romero. La mujer presentaba una herida con arma blanca en uno de sus brazos. Todas estas personas fueron atendidas en la unidad intermedia San Francisco de Asís de Cincelejo por el personal de servicio de urgencias. Por su parte, las autoridades se encuentran adelantando las investigaciones correspondientes para esclarecer estos casos. En un accidente de tránsito registrado la tarde de ayer en inmediaciones al barrio Las Mercedes, en Cincelejo, un vehículo perteneciente a la empresa ProSagur arrolló a siete personas. El accidente se registró a eso de las cinco de la tarde de ayer en este sector de la troncal de Occidente, en inmediaciones al barrio Las Mercedes de la ciudad de Cincelejo. Testigos señalan que al parecer el carro de valores perteneciente a la empresa ProSagur de placas HC-I323 y código 1330 presuntamente le habría cerrado el paso a dos motocicletas en las que se movilizaban cuatro personas. Un accidente en el que además se vieron involucrados tres peatones que a esa hora transitaban por el lugar. En la primera motocicleta se movilizaban dos personas dedicadas a oficios varios y que fueron identificados como Luis Eduardo Pacheco Martínez, de 25 años de edad, quien tiene una fractura en una pierna, y Luis Alberto Pestana, de 25 años de edad, quien presenta un fuerte golpe en una pierna. En la otra motocicleta se movilizaban los estudiantes Wilfrido Salazar Lugo, de 19 años de edad, quien presenta una fractura en un brazo, y Moisés Alejandro Morelos, quien es la persona que reviste mayor gravedad en este accidente, ya que sufrió un fuerte golpe en la cabeza. Mi hijo iba con un compañero del colegio a llevarlo a su casa, que ellos salían del colegio. Entonces, fue a llevarlo hasta su casa. Cuando iban por la troncal, el carro se les ha metido y los ha sacado de la vía por donde ellos iban. Entonces, mi hijo con el muchacho ha salido de la vía volando, porque salieron volando. Entonces, la gente, al ver que ellos iban, que cayeron así tan horribles, salieron corriendo a ver, porque ellos pensaron que era que estaban muertos. La pierna la tenía partida, la operaron anoche, a las 8 en punto, salió a la 1 y media de la madrugada. En los peatones afectados solo se conoció la identidad de uno de ellos, la del albañil Alberto Contreras Arias, de 53 años de edad, quien tiene un trauma en boca y nariz, y estaba a la espera de una cirugía. De los 7 heridos, 5 están siendo atendidos en la clínica María Reina de Sincelejo. Se pudo establecer que dos más se encuentran en la clínica Santa María, y dentro de los cuales está una menor de edad que estaría gravemente lesionada. Familiares señalan que hasta el momento no se ha logrado llegar a un acuerdo con la empresa Prosegur, propietaria del vehículo que originó el siniestro. Las autoridades investigan el hecho. En un fleteo registrado la mañana de hoy, delincuentes intentaron hurtar 7 millones de pesos. La policía capturó a los presuntos responsables hiriendo a uno de ellos. En una estación de servicio en la vía Tolú fue blanco de los delincuentes. La policía los capturó. El fleteo ocurrió en la vía que de Sincelejo conduce a Corozal, a la altura de Secar. Allí, dos hombres en motocicleta portando armas de fuego, interceptaron a su víctima, quien acababa de retirar 12 millones de pesos de una entidad bancaria. Del hurto se habrían percatado agentes de la policía, quienes iniciaron una persecución que terminó en el barrio Costa Azul, donde los presuntos fleteros se enfrentaron con las autoridades, resultando Eduard Gómez Zulbarán herido. Este sería uno de los implicados en el fleteo. La otra persona capturada fue llevada hasta la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía para ser judicializado. Por su parte, Eduard Gómez fue llevado hasta la unidad intermedia San Francisco de Asís para ser valorado. De otra parte, la EDS La Milagrosa, ubicada sobre la variante de Tolú, fue blanco una vez más de los delincuentes, quienes al parecer esperaron que la patrulla de la policía, que diariamente realiza labores de vigilancia en esta estación de servicio, se fueron. Y a las cuatro de la tarde, llegaron y tras amenazar a uno de los empleados, lo despojaron del producido que portaba. Las autoridades, en una rápida reacción, lograron la detención de estas personas y la recuperación del dinero, aunque por no haber sido la captura en flagrancia, fueron dejados en libertad. La policía recuperó siete de los diez violines que habían sido hurtados desde la sede de Batuta, aquí en Cinceleco, hace un mes. Entonando las notas de fiesta en Corraleja, el coordinador de Batuta, en Cinceleco, celebró la recuperación de siete de los diez violines que inescrupulosos se hurtaron en la sede de esta fundación, en la institución educativa Normal Superior. Esto representa básicamente una alegría inmensa, una felicidad sentida de poder seguir contando con estos instrumentales que son utilizados para la atención de niños de escasos recursos del municipio. Lo que podemos ver es que la persona que hizo el hurto no tenía conocimiento del valor real que tenía este instrumental y se recupera y hay que hacer unas adecuaciones nuevamente para ponerla funcional, pero la materia prima como tal está intacta, está en buen estado. Por estos violines, las autoridades habrían ofrecido una recompensa. La recuperación de estos instrumentos musicales de parte de la policía se logró gracias a información suministrada por la comunidad. Algunos de estos violines estaban siendo promocionados a través de una página web. Algunos de los instrumentos recuperados se encuentran deteriorados, por lo que la fundación afirmó deberán ser reparados. El robo de los violines ocurrió el pasado 22 de junio. Los delincuentes rompieron una ventana por donde sustrajeron los instrumentos musicales, perjudicando así a más de 100 niños. En fotografías quedaron registradas las condiciones en que niños de un colegio en el Roble comen en el suelo. Además, la alcaldía en 45 días se comprometió a entregar las obras del colegio del corregimiento de la UF. Así, en el suelo deben tomar sus alimentos los niños de la institución educativa del corregimiento San Francisco del municipio del Roble. Según se pudo conocer, esta situación se debe a que el plantel educativo no cuenta con aulas suficientes, por lo que el comedor estudiantil tuvo que ser habilitado como aula de clase. Razón que obliga a los estudiantes a consumir sus alimentos cerca a animales en el suelo y con pocas condiciones de higiene. Testigos señalan además que los menores deben hacer largas filas bajo el sol para recibir el alimento. La comunidad de este sector del municipio del Roble le hizo un llamado al alcalde para que tome cartas en el asunto y se ha construido un nuevo comedor que mejore las condiciones de los estudiantes. Por otra parte, el alcalde de Cincelejo, Jacobo Quecep, se comprometió con la comunidad del corregimiento de la UF a que en máximo 45 días serán entregadas las obras de las nuevas instalaciones de la institución educativa de ese sector. El mandatario afirmó que en este lugar se construyeron además espacios que le permitirán hacer deporte necesario para la recreación de los menores. Además, habló de los avances en la red eléctrica que se construye en la institución y la construcción de una alberca que le garantizará agua permanente al plantel educativo. Nos sentimos contentos y orgullosos de verdad de que haya llegado hasta acá a esta petición que nosotros le estábamos pidiendo y vemos que se comprometió y va a cumplir. Y sé que esto es una bonita obra que se está realizando y estamos contentos con él y si él está con nosotros, dígalo que esta comunidad lo seguirá apoyando en todo. Sirve para recrearse y los niños están muy felices y contentos y yo también. La administración municipal realizó una inversión millonaria en la construcción de esta institución educativa que beneficiará a niños y jóvenes de la UF, zona rural de Cincelejo. En operativo, la policía recuperó 10 motos que habían sido reportadas como hortadas. Además, en estos mismos operativos fueron incautadas grandes cantidades de drogas y armas blancas. En medio del operativo desarrollado por la policía en la ciudad, tuvieron la recuperación de dos motocicletas que figuraban como hortadas. Una de estas hace tres años, otra hace solo tres días y una la mañana de hoy, cual fue recuperada mediante persecución. El coronel de la policía en Sucre aseguró además que en el desarrollo de estas actividades contra el delito, lograron la incautación de droga, armas blancas y la inmovilización de motocicletas, que según sus características presumen serían utilizadas para cometer algún tipo de delitos. Además, fueron capturadas tres personas. El departamento de policía Sucre hace una intervención en el municipio de Cincelejo. Durante toda esta semana hemos venido desarrollando estas operaciones particularmente contra todo lo relacionado con el horto. El día de hoy va a presentar como resultados tres personas capturadas, diez motos recuperadas por diferentes modalidades delictivas, tanto por atraco como por alado, 51 motos inmovilizadas, entre ellas algunas que presentan serias características que nos llevan a decir que probablemente sean utilizadas para actos delictivos. El coronel Sánchez Molina aseguró que la policía seguirá inmovilizando aquellas motocicletas cuyas características originales hayan sido modificadas y se puedan prestar para cometer algún tipo de delitos. ¿Ha pensado en una firma sólida y confiable que represente con responsabilidad sus intereses y los de su empresa? Pronto Jurídica S.A.S. Contamos con expertos, abogados, especialistas en todas las áreas del derecho. Veritajes, asesorías contables, tributarias y financieras. Pronto Jurídica S.A.S. Vuela todos los días con ADA, Medellín, Cincelejo, Vía Corozal. Dos vuelos diarios de lunes a viernes, con nuevas tarifas y excelentes precios. Reserva ya en www.ada-medioaero.com Aequilibrio Doctora Candelaria Contreras Médica esteticista Belleza, cuerpo y mente Medicina estética y antienvejecimiento Medicina estética corporal Medicina estética facial Terapias de revitalización Aequilibrio Medicina estética y antienvejecimiento Barrio Pasacorriendo Teléfono 282-9277 Haz parte de la tienda de ropa de los artistas Divox Jeans Divox Jeans Distribuidor autorizado de marcas como Freezone Espiritual FC Tony Crump AXA Virox Y muchas más Ven y aprovecha nuestro plan separe a 3 meses con descuento Estamos ubicados en la carrera 20 Número 18-17 Principal por Cincelejo Aceptamos todas las tarjetas hasta la del SAO Olímpica Ven y disfrútalo Corporación Educativa Unidad Médica El Bosque UMB Aprende a pensar en grande La nueva alternativa para los ucreños Análisis y desarrollo del sistema de información Asistente Administrativo Seguridad Ocupacional Auxiliar Contable Financiera Además estamos en permanente actualización a través de diplomados y seminarios Con habilidades gerenciales coaching Sistema de gestión y salud en el trabajo Y emprendimiento en turismo Tecnologías de la información y las comunicaciones Corporación Educativa Unidad Médica El Bosque UMB Tu vida está hecha de caminos Muchos de ellos llenos de tropiezos, de obstáculos y caminos difíciles Solo en ti está la decisión de escoger el mejor Ese camino que te enseña quien eres, de lo que eres capaz El camino que te dé la oportunidad de conocer el valor del esfuerzo y el trabajo El que te convierta en alguien distinto En esa persona que siempre quisiste ser Fundetec si te enseña Si usted no está amparado por el régimen de aseguramiento en salud Contributivo o subsidiado Hace parte de la población vinculada Es decir, que no tiene carnet Y esta información le interesa La Gobernación de Sucre A través de la Secretaría de Salud Departamental En convenio con el Hospital Universitario de Cincelejo Atenderán de forma gratuita A personas como usted En los servicios de urgencias Y consulta externa Además, como parte de una campaña de detección precoz del cáncer de mama También realizaremos mamografías gratis Solo debe presentar su documento de identificación Y reclamar las instrucciones de cada servicio en consulta externa Para ser atendido de forma gratuita Sin pagar un solo peso Hospital Universitario CDA del Caribe El CDA de nuestra gente Centro de Diagnóstico Automotor Revisión técnico-mecánica Y emisiones contaminantes Para vehículos livianos Pesados y motocicletas Unos minutos de su tiempo Puede salvarle la vida a usted y a los suyos Por eso, certifíquese con los mejores Amplias y cómodas instalaciones CDA del Caribe El CDA de nuestra gente Carretera Troncal Frente a la estación de servicios Terpel Torcoroma Con Fasucre dando más Con Fasucre portogar Con Fasucre haciendo sueño realidad Con Fasucre dando más Con Fasucre portogar Con Fasucre por su gente dando más Vigilado por Supersubsidio Por calidad, economía y sabor Aceite Caribe En su mesa es el mejor Pídalo en tiendas y depósitos del mercado El Papayo Aceite Caribe En su mesa es el mejor Fundación Futuro Mejor Estrategia IEPI En Copasucre y la Fundación Futuro Mejor Seguimos a sus afiliados Atención integral a la primera infancia Identificar signos de peligro En menores de 5 años Difundir 18 claves saludables Lactancia materna Exclusiva hasta los 6 meses Alimentación complementaria Después de 6 meses Consumir cantidades de vitaminas Necesarias y otras Academia de Belleza Sandra Siempre a la vanguardia En técnicas, equipos y tratamientos Para el cuidado facial y corporal Te ofrece cursos vacacionales En peinados infantiles Automaquillaje Manicure y pedicure Cejas semipermanentes Y barbería Todos los cursos Con instructores altamente capacitados Y cómodos horarios Aprovecha tus vacaciones Y fórmate mejor Con Academia de Belleza Sandra Somos los mejores Clínica especializada La Concepción Contamos con urgencia 24 horas Unidad de cuidados intensivos Neonatal Pediátrico y adulto Unidad de cirugía Hospitalización Consulta externa Pediátrica y adulto Unidad de alto riesgo obstétrico Unidad de apoyo diagnóstico Y terapéutico Integrado por laboratorio 24 horas Unidad transfusional Imágenes diagnósticas Y servicio farmacéutico Manos y corazón Al servicio de su salud Nos trasladamos para su mejor comodidad Taller Express Servicio técnico automotriz Mecánica La tonería Pintura Aire acondicionado Electricidad Accesorios Aceite recomendado Escáner original de Renault Todas las marcas Especializados en Renault Taller Express Variante Atolú Barrio Ciudad Satélite Estamos de aniversario Así es Estamos de aniversario Ace Super Constructor Comaderas Estado aniversario Ven Corra a nuestra sala de exhibición y ventas Y disfruta de sorpresas Regalos y mucho descuento que tenemos solo para ti Del 15 de julio al 15 de agosto Ace Super Constructor Con maderas El super amigo de tu construcción Centro de fisioterapia Rehabilitar Doctora Marta Gantillo Con 17 años Al servicio de la comunidad Fisioterapia Terapia respiratoria Terapia del lenguaje Terapia ocupacional Psicología Neurología Nutrición y dietética Educación especial Consulta especializada Fisiatría Neuropediatría Ortopedia infantil Neurología pediátrica Pediatría Neurología Ortopedia Y o traumatología Medicina interna Sede campestre Equinoterapia Aguaterapia Musicoterapia Lúdica Deporte y regresión Danza integrada Centro de fisioterapia Rehabilitar Una atención a la vanguardia Super Plus Mi super pegante El pegante que necesitas Para tu construcción Económico Y de buena calidad Super Plus boquilla En todos los colores Super Plus Fija más Super Plus Porcelanato Y cerámico Consígalo En tu ferretería De confianza Premiamos tu fidelidad Con los super puntos Amigo enchapador Todas las bolsas Vienen premiadas Cambia tus puntos Por premios Porque en Eurocarnes Premiamos A nuestros clientes Muy agradecido Con el obsequio Que hoy entrega A Eurocarnes Y a invitarlos Para que ellos sigan Promoviendo Esta serie De actividades Eurocarnes Del Caribe Siempre te da más Capacitar Lo mejor en inglés infantil Pruebas IFES En todo Este es nuestro nuevo Instituto de Inglés En el que puedes aprender Inglés No esperes Tu dinero En el que Invest Aquí ¡Primi Incapacitar! Bienvenidos A este Instituto de Inglés Capacitar Inglés Instituto El mejor De los mejores Continuamos con más información En Notizabana Cerca de 1.200 millones De pesos Invertirá la administración Municipal Del Ministerio de Defensa En reforzar A la policía En la ciudad de Cincelejo Preocupados Por la inseguridad Que se vive En la ciudad de Cincelejo Las autoridades municipales Encabezados por el alcalde De la ciudad Jacobo Quecep Anunciaron una inversión Cercana a los 1.200 millones De pesos Representados en vehículos Para la policía Esta inversión Se hará en 50 motocicletas Y 6 patrullas Inversión Apoyada por el Ministerio Del Interior El alcalde capitalino Recordó que el año anterior La policía había recibido Por parte del gobierno Un refuerzo Representado en 79 motocicletas Y 13 camionetas Sobre este tema El comandante de la policía Coronel Julio César Sánchez Molina Dijo que se está a la espera De este refuerzo Desde el mes de enero Estamos trabajando Con nuestros recursos Articuladamente Con nuestro alcalde Con nuestro gobernador Con nuestra fiscalía General de la nación A la cual debemos Agradecerle muchísimo Porque sin ellos No podríamos dar estos resultados Pero estamos esperando Que sean mucho más Rápidos los procesos Contractuales Las gestiones Para poder tener Las cámaras El parque automotor Los mantenimientos No solamente en Cincelejo Sino en todo el departamento El esfuerzo Hecho por parte De las autoridades Está encaminado A combatir Mancomunadamente La delincuencia En la capital Del departamento De Sucre Sobre este tema De la policía También la administración Municipal Anunció Una inversión cercana A los 12 mil millones De pesos En conjunto Con el ministerio De defensa Para la construcción De la estación De policía De Cincele Con una inversión Cercana A los 12 mil millones De pesos Invertidos Por el ministerio De defensa Y la administración Municipal Que donó Este lote Ubicado en la troncal De occidente Al lado de la sede Del distrito militar En el barrio Las delicias Además de un dinero Se construirá La estación De policía Para la ciudad De Cincelejo El alcalde De la ciudad Jacobo Quecep Dio detalles De esta millonaria Inversión Que va encaminada A la mejora De la seguridad De los cincelejanos Para construir Por fin En Cincelejo Con inversión Del ministerio Inversión De la gobernación Departamental Y del municipio De Cincelejo La estación De policía De Cincelejo Que hoy No existe Es una gran necesidad Que tenemos Y yo estoy convencido Que en nuestro cuatrenio Tendremos la estación De policía De Cincelejo Que albergaría A más o menos Unos 350 380 hombres Con todas las condiciones Técnicas y apropiadas Para prestar Un buen servicio Es una cifra Que asciende A los 12 mil millones De pesos Es una cifra Considerable Que también estaría A disposición De la fuerza pública Ya hemos presentado Ante el consejo El proyecto De acuerdos De donación Del predio El predio Lo aporta El municipio Y una parte De cofinanciación En recursos Por parte Del municipio La otra Así como lo dije El señor gobernador Y el ministerio Aporta 8 mil 900 millones Aproximadamente Para construir La estación De policía Del municipio De Cincelejo Además El primer mandatario Se refirió A las instalaciones De cámaras de vigilancia En nuevos puntos De la ciudad Habitantes De algunos Corregimientos Del municipio De San Marco Bloquearon La vía Que comunica Hacia el sector Del viajano Protestando Por las irregularidades En el servicio De energía eléctrica Prestado por Electricaribe Protestando Desde el día De ayer Se encuentran Los habitantes De 15 Corregimientos Y veredas Ubicados En inmediaciones Al viajano Por lo que Bloquearon La vía Que comunica Al municipio De San Marcos Según ellos Por la mala prestación Del servicio De energía eléctrica En la zona Manifiestan Que el mal estado De las redes Ha causado daños A electrodomésticos Y además Ha dañado alimentos Y mercancía De algunos negocios Locales Los inconformes Manifestantes No permiten El paso De vehículos Ni personas a pie Tenemos Electricaribe Un mejor servicio Estamos cansados De tanta problemática Y tantos abusos Por parte De la peor Empresa prestadora De servicio Queremos Líneas nuevas Y mantenimiento Generales Para todas las Comunidades Afectadas Abajo Electricaribe Abajo Arriba El pueblo Del crucero Abajo Electricaribe Abajo Dicen estar Desesperados Por esta situación Y que permanecerán En la vía Hasta tanto No llegan A un arreglo De esta problemática Con la empresa Electricaribe Afirman Que esta situación Afecta tanto A poblaciones De los departamentos De Zucre Como de Córdoba Interaseo S.A.E.S.P. Les informa que además De los servicios Prestados a la comunidad Como recolección Transporte Disposición final Y tratamiento De residuos sólidos También cuenta Con servicios especiales Como recolección De poda De inservibles Y escombros Este es un mensaje De interaseo S.A.E.S.P. Supermateriales Materiales Para la construcción Para remodelar Y construir Ahora Remodeló su sala De exhibición Para su mejor comodidad Adquiere tus materiales Y electrodomésticos Con tu tarjeta Éxito Y el convenio Brilla De Surtigaz Servicio a domicilio Supermateriales Mandamos en servicios Calidad Que no te cuesta más Hagamos que los deseos De la costa Sigan encendidos Con nuestro compromiso Y tu factura al día La energía mejora Electricaribe Restaurante Barrancho Grande Lo ofrece espectaculares platos Lengua Viferina El No Me Joda El culo corroncho Y ahora El abuelito del No Me Joda El tío del No Me Joda Y la mamita del No Me Joda Restaurante Barrancho Grande Carretra Droncal Salida Corozal Al lado del Club Cincelejo Restaurante Barrancho Grande Parque Ecoturístico Bellavista Ahora Con canchas sintéticas Y amplios espacios Para paintball Comidas campestres Y a la carta Sancocho de gallina Pescados Asados Callas Para adultos Y para niños Amplias zonas verdes Parqueaderos Ambiente familiar A pocos pasos de Cincelejo Vía Las Palmas Parque Ecoturístico Bellavista Pizarro Ortodóntic Tu sonrisa En las mejores manos Aprovecha tus vacaciones Bono de descuento Del 25% Para tu tratamiento Próximamente Gran inauguración Inicia tu tratamiento ya Pizarro Ortodóntic Tu sonrisa En las mejores manos Seguimos con más información En Notis Abanaza Rehabilitar Participó En las Olimpiadas Especiales Del INDER En Cincelejo Las Olimpiadas Especiales En su cuarta versión Cada paso tuyo Nos acerca a la meta Contó con la participación De cerca de 450 niños De diferentes fundaciones E instituciones educativas De formación especial El Centro de Fisioterapia Rehabilitar Contó con una masiva participación En las diferentes categorías Están concursando del centro En cinco disciplinas Alrededor de 29 participantes Estas expectativas son grandes Ya que podemos contribuir En el mejoramiento De la calidad de vida De los niños En las disciplinas Que van a concursar Son atletismo Bolo Competencia En silla de rueda Atletismo Y otras disciplinas Más Creemos Que estos niños Tienen Muchas habilidades Y destrezas En las cuales Por medio del deporte La cultura La recreación Son llevadas a cabo Y pueden Motivarse Y Mejorar Sus habilidades Por medio De estas actividades Al final Todos fueron ganadores La alegría Con un denominador Y la inclusión Para esta población La protagonista La policía lanzó Una campaña Hoy para evitar Los hechos delictivos En las entidades bancarias No se deje marranear En la nueva campaña Adelantada por la policía Nacional En la que se pretende Educar a los usuarios De las entidades bancarias De la capital sucreña Para evitar delitos Como el fleteo El paquete chileno Y el cosquilleo Entre otros Hoy el comandante De la policía En sucre Coronel Julio César Sánchez Molina Visitó Algunas entidades bancarias En las que se les aconsejó A los usuarios De los servicios Evitar Usar cajeros automáticos De noche Ubicados en sitios aislados Utilizar cajeros automáticos Con poca iluminación Aceptar ayuda En estos lugares Suministrar datos personales Retirar grandes cantidades De dinero Y no solicitar Acompañamiento policial Entre otras Recomendaciones Que según el comandante De la policía En sucre Son importantes A la hora de evitar Convertirse en víctimas De la delincuencia No se deje marranear Pretende incentivar El uso seguro De los cajeros automáticos Y de los servicios bancarios Con el propósito De disminuir Los índices De estos delitos En Cinceleco Y el departamento De Sucre 22 bandas Participarán En el encuentro Nacional de bandas Que se realizará En el mes de agosto En Cinceleco A menos de un mes De ellos la programación De ellos la programación En el mes de agosto Con esta información Hemos llegado Al final de la noticia Los invitamos A seguirnos En nuestras redes sociales Aparecemos como Noticiero Notizabanas Esto en Facebook Y en Youtube También en www.notizabanas.com Ahí está NTS Radio Música 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 Música